Amores que matan Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Cuando decías que me querías Cuando decías que me soñabas Todo era mentira Que fuiste tú la que me decías Que como a mí nadie ibas a querer A nadie, a nadie, a nadie Que como a mí a nadie, a nadie, a nadie Silencio Te echo tanto de menos que cuando yo veo una foto tuya Te echo tanto de menos que Que esta vida se me ha vuelto una locura Te echo tanto de menos que Todo me recuerda a ti Solo a ti Te echo tanto de menos Mucho de menos